es que incluso podrían robar y hacer esto. Estos son 5 pesos para lo que ellos roban. Hay una malicia en no realizar lo mínimo, porque aún sacando el costado legal, la sed, la necesidad de agua potable, se podría solucionar sin que interrumpan su tarea delictiva. Hay un elemento de malicia. Sin que interrumpan su tarea delictiva. Es muy filoso, Marcelo, muy filoso. Bueno, fíjense la perlita, las varias perlitas que le va a mostrar a Silvina Martínez, que siempre trae información exclusiva. Ahora se van a enterar de quiénes visitan la Casa Rosada. De quiénes visitan la Casa... Viste que Cristina está muy preocupada porque dos jueces visitaban al presidente Macri, o visitaron al presidente Macri. Bueno, ahora se van a enterar de quiénes visitan la Casa Rosada. ¿Nos contás, por favor, Silvina, en qué consiste este informe tuyo? Sí, exacto. Mirá, todavía no lo terminé de ver, así que que sigan preocupados porque va a haber más perlitas. Ah, a vos te respondieron... Vos hiciste un pedido de información pública. Exacto, hice un pedido de acceso a la información pública. Me respondieron en este caso. Y encontramos algunas visitas que de por sí son llamativas. Mirá, te voy a contar la primera. Vamos a la placa 1. Donde vamos a encontrar... Ahí está. Esto lo vamos a ver en todos los demás. Yo te muestro el primero. Sí, ¿qué es eso? Explícame qué es eso porque está muy lejos. Es el registro de ingreso de visitantes de la Casa Rosada. Y acá yo te resalto uno, que a vos te va a sonar familiar. A ver. Es el doctor Carlos Beraldi. Doctor Carlos Beraldi, el supuestamente elegante y técnico y prestigioso doctor Carlos Beraldi. El de la Comisión Beraldi. Claro, pero vos... Se juntaba las cabezas para cobrar 7 millones de dólares, dijo, según Manzanares, a todos los exfuncionarios de Cristina, ¿no? Exactamente. Carlos Beraldi, vamos a la placa 2, lo visitó al presidente y a distintos ministros que están en la Casa Rosada en ocho oportunidades. ¡Opa! Todas, la gran mayoría anterior a su designación como miembro de la Comisión. Mirá, el 28 de enero del 2020, el 3 de febrero del 2020, que te voy a contar después qué pasó, el 12 de febrero, el día de cumpleaños de Cristina, en mayo, en julio, en diciembre y en mayo de este año. Beraldi le gusta recorrer la Casa Rosada. Mirá, en una de las visitas, la placa 3, vos sabés que ese día, mirá lo que tuiteaba Cristina, el 3 de febrero del 2020, mientras Beraldi visitaba a Alberto. A ver. Empezaba a armar todo el operativo del supuesto espionaje ilegal en Loma de Zamora y lo que tiene que ver con el lawfare. Claro, entonces uno podría deducir, como deduce Cristina, ¿no? Uno podría deducir, che, terminó de hablar con Alberto, con el presidente, Beraldi, Beraldi la llama y dice, Cristina, vamos para adelante, ¿no? ¿Podría ser? Exactamente. Y además recordemos que Beraldi no solamente es el abogado de Cristina, sino el abogado de Fabián de Sousa y Cristóbal López, dos empresarios que están obteniendo muchos beneficios en este gobierno. Otro nombre que te voy a contar, que te va a resultar familiar, es el abogado Daniel Germanos. Lo conoces a Daniel Germanos, ¿no? El doctor Daniel Germanos, acusado de dar vuelto un testigo. Exacto. Imputado. Incluso le pidieron la detención en su momento, pero no sé qué pasó, no sé qué pasó, que no lo pudieron encontrar. Que lo busquen en la Casa Rosada, ahí lo van a encontrar. Fue a visitar la Casa Rosada. En dos oportunidades, mirá, el 25 de agosto del 2020 y el 18 de agosto del 2021. En este momento, acordate lo que pasaba, también se estaba analizando la situación judicial de Pablo Moyano, de Hugo Moyano, bueno, Germanos visitaba. Reciente los mencioné, los sindicalistas, son sindicalistas ejemplares, también te van a resultar conocidos, Hugo Moyano y Pablo Moyano. Los sindicalistas ejemplares fueron a la Casa Rosada. Pero mirá, muchas veces, seis y cinco visitas, durante todo el 2020 y el 2021. Recordamos, Pablo Moyano, imputado en la asociación ilícita como presunto jefe de la barra brava de Independiente, ¿no? Exactamente. Vos después preguntás por qué la justicia no avanza, ¿no? Y por qué no pasa nada. Bueno, acá tenés la respuesta. Mirá el otro caso que encontramos que también te van a resultar. Es cantidad de veces que fueron, 19 de diciembre. Bueno, mirá, uno de los días es el día siguiente que Moyano hacía esto. Los Moyanos amenazaban con la primera protesta de los camioneros durante el nuevo gobierno el reclamo del bono de 20 mil pesos. Al día siguiente, íbamos Moyano a la Casa Rosada y, bueno, se caía este... Qué buena idea poner en contexto cada visita, ¿no? Impresionante. Sí, sí, sí. Porque así uno se da cuenta de... Exacto, exactamente. Esto también le vamos a poner contexto. Mirá, encontramos también algunos operadores mediáticos que te van a sonar. ¿Operadores mediáticos? Operadores mediáticos. Bueno, son periodistas, son operadores mediáticos. Bueno, a ver, vamos a ver, por ahí ellos dicen que son periodistas. Bueno, ellos dicen, pueden decir un montón de cosas. Uno es el caso de Roberto Navarro. No, no, bueno, ellos se asumen como periodistas. Dejá que ellos digan lo que quieran sobre ellos mismos. Bueno, por eso, ¿son operadores mediáticos o no? Te lo contesto después de la pausa. Son periodistas que... Operan. Operan, sí. Claro, muy bien. Roberto Navarro lo fue a visitar el 14 de enero del 2020 y Tomás Méndez, mirá, te va a sonar Tomás Méndez también. 15 de enero del 2020, mientras estaban armando toda la estrategia del espionaje ilegal, supuesto espionaje en Lomas de Zamora, Tomás Méndez se reunía en la Casa Rosada. Atentico en esto, ¿eh? Exactamente. Porque a Tomás Méndez los indica, junto con Franco Bindi, el otro... A ver, por favor, que Gazulla nos ayude con esto, por favor. Que se saque el barbijo de Gazulla. O sea, a Tomás Méndez y a Bindi, a Franco Bindi, los indican como dos de los máximos operadores del tema del presunto espionaje ilegal, de la agitación de la causa que Cristina tomó como propia, ¿no? Como uno de los ejes del Lofer, ¿no? No solo esa causa, sino también la causa Dolores, con todas las que fue los distintos personajes de la causa Dolores que aparecían en el programa de Tomás Méndez, previamente a aparecer en el juzgado de Ramos Padilla. Y también del supuesto guión de Farinia, otra gran historia que tuvo capítulos casi durante 12 meses. Mirá vos. Bueno... Te hago una pregunta, Luisa, ¿te compraste un traje nuevo vos o no? No, es el mismo. Es el mismo. No, no seas malo, Luisa, este es el mismo de siempre. Estoy jugando, estoy jugando. Dale, Silvina, dale. Bueno, tenemos, mirá, otros casos. Tenemos a Fabián de Sousa, que también visitó la Casa Rosada el 5 de mayo del 2021, y el ex juez Eduardo Freiler, 11 de marzo del 2020. Después de esto decía que él había sido un perseguido por parte de Mauricio Macri. La última placa y después una perlita. La última placa, Roberto Varadel. Mirá qué visitante frecuente. 11 visitas tiene, va una vez por mes a la Casa Rosada a visitar. Pero porque lleva a los alumnos en visitar. Debe ser, debe ser, claro, no sé, no sé si lo quieren encontrar. Acá me están diciendo, ¿sabés que la fecha que fue Tomás Méndez, perdón que te mezcle, eh? Sí. La fecha que fue Tomás Méndez a la Casa Rosada, fue cuando empezaron a confundirse. Con Pirincho. Y con Pirincho. Exacto. Bueno, y vos sabés que Tomás Méndez... Pirincho, de nuevo, le digo, por si hay alguien distraído, no soy yo, es pobre. Le decían Pirincho, un productor de América, que el pobre todavía, no sé dónde está, escondido, pero no soy yo. Y compraron entonces, no me diga que en la Casa de Gobierno compraron el tema Pirincho que les vendió Tomás Méndez, perdón. Cambiame la copa, cambiame la, porque esta es la liberación. Pero mirá, ¿sabés lo que pasó? ¿Sabés lo que pasó ese día de Tomás Méndez? Siempre se registra a quién visita. Ese día no se registró a quién visitó Tomás Méndez. Esa franja está totalmente vacía. No sabemos a quién fue, sí sabemos lo que participó. Y mirá esta perlita, ¿te acordás que te había contado que cuando pedimos la información de Olivos, el día 10 de julio del 2020... Ah, cuando fue la gente de Pfizer. Cuando fue la gente de Pfizer, nos habían informado que no había novedad. Bueno, ahora me la dieron completa la planilla. Y mirá lo que descubrimos. ¿Qué descubrimos? Además de los que estuvieron en la reunión de Pfizer, Biondi, Pollack, bueno, todos... Estaba también Leandro Santoro, Gustavo Vélez y Úrsula Vargas. ¿Quién? Úrsula Vargas. ¿Y en calidad de qué? No, no fui a la reunión de Pfizer. Estuvo dos horas reunida con el presidente más tarde. Ah, son distintas entrevistas con el presidente. La primera, esto fue todo en la misma mañana. Pero, con todo respeto, Úrsula Vargas es periodista, ¿no? Es modelo, ¿no? Es modelo, es modelo. Ella se presenta como modelo, sí, sí. Creo que es modelo. No, no, pero es una panelista de... Eso sí, era panelista. Claro. Bueno, por ahí, por ese dato, nos ocultaron la información primero, no sabemos... Con razón tira tanto picante en Twitter, Úrsula Vargas. Sí, sí. Y hay asiduas visitantes del estilo de Úrsula Vargas a la Quinta de Olivos. No, espera. No te metas en... No, 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 no. Digo, sí, gente que va a visitar. Bueno. Gente que visita a gente. Claro. Nos vemos... Federico, ¿me mostrás esta foto que no la pude ver? Y dijeron, no sabes la foto que tiene para mostrarte, Federico. No sabes la foto que tiene para mostrarte, Federico. A ver qué foto tenés que darme. Mirá, es una noticia muy triste porque esta madrugada la Usina del Arte, un edificio histórico, precioso, florentino, amaneció vandalizado con pegatinas, pero además firmadas, ¿eh? Por la cámpora, sin ningún disimulo. Fíjate, ahí tenés las pegatinas. Hay que decir que es un edificio histórico. Ahora...